muy interesante muy interesante sobre todo todavía me quedé con la partida anterior del druida de snowy el chat porque tiene retraso el stream y todos comentan de la suerte de snowy la mala suerte la policía del 3 a 0 que se viene a llevar a catalyfau todo increíble ahora en este duelo el gran duelo de jugadores de muchísimo nivel no es cierto deluxe fury como decíamos está usando un druida un hunter que aunque no lo crean es un hunter min range no es un face hunter así que vamos a ver algo distinto y y un su blog que tiene no es un solo con mezcla de demon medio raro porque está bueno tiene el gigante de mar marganis tiene el terror de fatalidad si es un mazo que en el vacío a ver si un terror del vacío dorado si interesante si es un mazo un mazo que no hemos visto hasta el momento algo distinto algo para cambiar y por parte de diego díaz tenemos el su que venimos viendo hasta el momento un big range sin muchas modificaciones déjame chequear tiene un jeti cosa que no se ve muy seguido que raro esa carta que viene que era tan jugada antes en el druida y ahora y pasa que ahora hay muchas cosas que lo superan por cuatro de mar a totalmente después que la tituladora pilotada es una de las cartas que la supera si tenés una opción para la curva de cuatro exacto tenés también el jet y el mechete y mecánico también es mejor porque aparte te da un esperpa ajá y bueno esta de colina ríamos la transmisión de hoy la última serie el último partido al mejor de 5 en formato de conquest por esta transmisión por hoy de la copa américa vamos a ver entonces si están listos los jugadores para entrar al partido como qué clases decís que van a utilizar en un primer momento yo arrancaría con druida druida para deluxe fury o druida para diego druida para diego díaz cualquiera de los dos cualquiera de los dos si arrancás con un druida y perfecto entonces sabemos que las clases van a ser druida para deluxe fury y paladín para diego díaz díaz interesante uno con druida y barrancar uno con druida y barrancar muy seguramente muy seguramente hubiese sido nada sorprendente ver un duelo de druidas no no para nada es una gracia muy fuerte no es cierto exacto me parece que comenzamos el partido vamos a ver si es vemos así entonces deluxe fury y diego díaz por la última serie de este de esta transmisión la de dios de dios díaz perdón de deluxe fury no es tan bueno no para nada yo me quedaría con el coreo nada más no aunque con el flagelo está bien es complicado decir el contra un paradín así es vamos a ver hablando de ver las cartas de diego díaz diego díaz tiene una un tiro en la mano una trituradora una leva y una true silver champion que no me acuerdo perfecto una cam un campeón de ver a plata es perfecto buenas cartas muy buen comienzo más que nada la leva y el campeón de ver a plata otra de las armas que me parecen obligatorias contra el partido de druida cambió el tirion y le vino un eductador y deluxe fury cambió todo y le vino uy qué buen primer turno increíble si si lo estás viendo es es fuerza de naturaleza guardián de la arboleda si es una de las ramas y estimular estimular vamos a ver el primer turno sí 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 es el mejor es uno de los mejores openings que puede tener como druida así es esta jugada se repitió varias veces ya en los partidos de la copa américa la transmisión de ayer vimos muchísimo esta jugada primer turno estimular con sombra de axaromas y la verdad que se paga se paga realmente sirve muchísimo acá diego díaz no tiene mucho para hacer tiene muchas opciones puede jugar tranquilamente esa sombra de axaromas lo presiona pero no tanto por ahora así que podría ir tranquilamente por pasar su turno es un match a favor igual para el paladín perdón y dando tanta mesa y yo no sé por qué deluxe fury no se quedó con el flagelo ya que te tiran en turno tres un alejo y ya le sacaste vale si es además no sólo eso el peligro constante de la leva más el intendente más el corto más exacto exactamente diego díaz le ando la cuerda no se decide bueno pasa el turno acá el turno de deluxe es sencillo poder de él a la cara pasamos oh qué rata acá no pasó apurás acá la leva y ahora me parece que no me parece que es poder de héroe dejar que el oponente elimine una de esas amenazas si ese es el típico son los típicos poderes de héroe que se contrarrestan entre sí no druida y paladín después tenés por ejemplo el hunter con él con el warrior o con él así es y con el priest también pero bueno esto va a seguir así y ahora tal vez veamos la leva o a mí yo jugaría moneda no estoy tan apurado moneda para la leva sí trituradora moneda y trituradora después tengo otro turno 4 tengo una una true silver champion de última también tengo la consagración estoy tranquilo tengo mesa él no sabemos que no va a usar el el ax ramas así porque si ahora claro no definitivamente no bueno también el auxilio tiene varias opciones puede utilizar su guardia de la arbolea para silenciar me parece que silenciarlo en este punto no es tan favorable debido a que el guardián va a ser intercambiado por la trituradora lo va a silenciar igual y deberás utilizar su poder de héroe cambia la sombra en ax ramas y ahora en que en que en que jugada se ve diego días deluxe fury perdón porque ahora es una consagración y se termina se termina la sombra en ax ramas una leva se termina también para mí es leva ahora sí la definitivamente leva sí 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 aunque juegue fuera de curva 5 puntos de daño aunque juegue fuera de curva claro totalmente o es que la que puede hacer mejor es jugar la el campeón de vera plata matarlo comerse solamente 4 puntos de daño y el turno que viene a ser el combo del malabarista de cuchillos con la leva juega todo en curva va a optar por la leva para mí era mejor jugar el campeón de vera plata el campeón el top deck no el top deck el top deck cómo vemos los top deck de los jugadores ¿cierto? impresionante no me quiero imaginar la cara de diego días y te digo está en 18 puntos de vida ya está en un total relativamente peligroso no no lo ateva ahora no no ¿por qué lo ateva ahora si no te puede matar? claro eso se puede usar para cerrar la partida me gustaba mucho más antes que lo ateva el eructador del lodo el eructador sí si es que no querías superponer el campeón de vera plata a la justicia de la luz el arma generado por la leva exacto aparte fíjate deluxe fury no tiene nada para jugar ahora o sea que sea hechizo solamente tiene la fuerza de naturaleza que no lo iba a usar para matar al al loater seguramente definitivamente no para nada para nada y bueno es un turno bastante simple para deluxe fury no tiene muchas opciones puede utilizar su poder de héroe puede utilizar el zombie estripado me parece que vamos a ver qué opciones qué objetivos disponibles tiene el cazador mayor contra el paladín doctor boom nada más doctor boom doctor boom y ragnaros en caso de que lo utilice muy difícil no suelo ver muchos paladines con ragnaros no este no lo utiliza así que no no ragnaros cosa nada tampoco creo que se arriesgue a jugar el zombie estripado está en un total de vida bajo como para poder para poder darle esa curación adicional exacto otra leva otra leva y ahí acá sí pegás con con la con loaded sí sí pero después al guardián de la arboleda y justicia de luz el luptador de lodo yo pegaría con justicia de luz y jugaría el malabarista me pregunto y la otra leva es una buena jugada el tema es que superpones una de las justicias de luz por la otra perdés un ataque de un punto de daño no es tanto no es es bastante insignificante pero otra vez tu mesa queda muy vulnerable a un flagelo el flagelo te limpiaría completamente la mesa el tema es que utiliza el flagelo sobre el loader y el poder de héroe para el malabarista de cuchillos por tales de daño que no parece ser tanto no no me gusta para nada la idea de perder toda una mesa a cambio de tres puntos de daño Silvanas con mesa base Silvanas juega en curva decías jugar en curva un surrate del xfury loader también se está empezando a encerrar se está poniendo contra las cuerdas del xfury no tiene muchas opciones disponibles Dr. Boop parece ser la mejor me diría complicado el Dr. Boop si definitivamente es complicado porque existe el peligro de que pueda robársela con Silvanas exacto y encima después va a tener que usar si o si su cazador para matar su propio Dr. Boop claro para nada rendidor tiene maneras Diego Díaz de limpiar las bombas de Dr. Boop eficientemente con